Hola a todos, les saluda Grace Martínez. El día de hoy estaremos contando la historia de una joven de origen dominicano, Anais Ramos. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien. Muy bien, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu lindo hogar. Gracias por venir y aceptar la invitación. Claro, claro que sí, contar tu historia es muy importante. Tienes una historia única, pero no tan única en una forma de que muchas mujeres, especialmente mujeres jóvenes, se pueden, tú sabes, decir, ah, wow, yo me puedo ver en lo que es Anais. Cuéntanos a ver un poquito, vamos a retroceder, años, años, vamos a retroceder ahorita. Muchos años atrás. Muchos años atrás. Era así una vez. Cuéntanos, ¿quién es Anais? Anais estaba en la calle de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, crecí con mi familia, mis mamás, mis papás, mis hermanas. Era estudiosa, siempre me gustaban las artes y me gustaba mucho explorar y ser curiosa. Siempre preguntaba preguntas, siempre quería saber más. Y hasta cuando ya llegué a los 15, que cambié de locación, me mudé con mi familia aquí a Boston, a los 15 años de edad. Y ya me mudé con mi mamá, quien trabajaba 40, 50 horas a la semana. Ya tenía que cuidar de mi hermana, tenía que ir a la escuela para cierta hora y muchas más. Se preguntaba más de mí. Y era, no encontraba una comunidad, no encontraba cómo sentirme yo quien era y cómo encontrarme como una chica joven y desarrollarme como mujer. So, comencé a tratar grupos, a tratar algunas clubs y deportes. Y después me volví una mamá joven. Cuatro o cinco años, no diría cuatro años, tenía en el país. Y cuando fui a chequearme al doctor para llevarle las vacinas, me dicen, oh, pero tú estás esperando. ¿Y esperando qué? ¿Esperando qué? A veces, bueno, estás esperando un bebé. Tienes 12 semanas. Oh, mira. Cambió la vida, lo que pensaba que iba a ser mi vida en América, lo cual, o sea, mi mamá me trajo aquí. Venimos de un país y una situación en la cual no podíamos ser, podíamos ser extraordinarios, ser lo que queremos ser. So, vinimos a este país a buscar algo más y crecer y buscar esa educación, buscar lo que no podemos tener en nuestro barrio en casa. Y después de cuatro años de estar aquí, mi vida tomó otro rango. Y ahí fue, cambié a ser mamá. Y una mamá joven, una mamá aprendiendo la cultura, una mamá está aprendiendo su familia y los cambios y las expectaciones que tenía en esa familia. Correcto. Cuéntanos un poquito acerca de convertirte en una mami a una temprana edad. Me sentí avergonzada. Cuando me enteré la primera vez, no podía creer que me volví otro número. Me volví otra estatística. Una chica joven, latina, inmigrada aquí, ya volvió mamá joven a los 19. ¿Qué va a hacer ella con su vida? Lo que más me dolió al momento que me enteré fue que iba a decepcionar a mi mamá y decepcionar a mi familia. Ya que yo iba a ser la primera persona que iba a atender la universidad. Yo voy al doctor a buscar mis vaccinas, que ya nos vamos a mudar. Mi mamá me ha comprado cosas para la universidad. Y ahí fue que me cayó como el 20, como dice lo dominicano. Mi vida va a cambiar. Mi vida ya ahora tengo que tomar la decisión de ser mamá o decidir no hacer. Porque mi familia creció en la católica, crecimos en la religión católica. Atendí la iglesia ese domingo. Y dije, vamos a ver qué voy a hacer yo ahora. Tal vez Dios me da la luz para ver lo que debería de hacer yo. Cuando yo fui a la iglesia, el padre estaba dando la lectura del día. En la lectura era sobre la historia de María y su hermana. Las dos estaban embarazadas en el mismo momento. Pero María decidió quedarse con el bebé, cual es Jesús ahora. Y su hermana decidió no hacerlo. Pero su hermana fue básicamente amada y querida por todo el mundo. Ella nunca fue embarazada y no se ha casado. Pero en su realidad, atrás de las puertas, ella no era quien ella era. María decidió seguir adelante con su embarazo. Y aunque le tiraron piedra, aunque hablaron mal de ella, ella siguió adelante y tuvo a Jesús. Cuando yo fui a la iglesia, yo escuché esa palabra. Y dije, bueno Dios, ya tú me dijiste lo que tengo que hacer. Y me puse los pantalones. Le dije a mi mamá, le expliqué. Me acuerdo que la llevé a comer a un lugar público. Porque no sabía cómo decírselo. Y ella me dijo, bueno Rafelina. Ese es mi nombre del medio, Anais Rafelina. You know it's serious. ¿Tú sabes qué es en serio cuando todo dice el nombre? Si tú vas a ponerte a trabajar y vas por lo menos a buscar la escuela, vamos a ver lo que vamos a hacer para adelante. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, I got you mamá. Yo lo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Nunca entendí que la decepción de ella también era más grande en mi mente de lo que yo pensaba en vez de comunicarme con ella. Pero todavía me sentía como que no podía ser yo. No salí de la calle, caí en depresión. Me pasé mi embarazo completo en casa. Creo que ya cuando tenía ocho meses, yo dormía la mañana entera. Y no quería levantarme ni enfrentar a la gente. Nunca anuncié que iba a tener un bebé a nadie. Era como tan, para mí era tan, como un proceso de yo entenderlo, venir con que ya esa era mi vida y que era lo que yo tomé, la decisión que tomé porque quien soy yo como persona y lo que yo quería para enfrentar al mundo no estaba preparada. Eso me tomó tiempo hasta que mi bebé ya a los ocho meses comience a entender que era lo que yo quería al final del día y que no importaba lo que nadie decía. No importa. Porque al final del día esa fue mi historia y comenzó así. Después que tuve a mi bebé, en vez de ir a una universidad que estaba lejos, fui a Bunker Hill y terminé mis dos años ahí de una vez. Estaba trabajando, dos trabajos. Y tuve a mi hija en el 2012 y me gradué con mi asociación en el 2015. Y ahora ya terminé mi bachelor de Leslie. Las realidades, me encanta cómo mi mamá me crió, pero hay cosas que yo quería inculcar en mi hija que quería aprender de yo misma. Entonces comencé a tomar clases de papás y mamás. Y en Cambridge ofrecen muchas clases gratis para personas exactamente. Cuando comienzo a ir a la clase, me doy cuenta de que solamente hay personas casadas que son blancas o que son mayores de edad. Entonces las tres cosas. Yo entro a un cuarto, mamá soltera, 20 años, con una niña pequeña. Y 20, me parejo 15, porque soy más joven. Y comienzan a hablar sobre estos sentimientos, las situaciones que tienen como padre. Y yo, eso no es lo que está pasando en mi vida. Yo no estoy preocupada de que Juan y fulanito no me puso el niño a dormir. Yo estoy preocupada de que alguien me agarre el niño para yo ir a trabajar. No te podías relacionar con esta historia. No podías relacionarme con esta persona. Eso me encalcó, me prendió así como, ¿dónde están los espacios para mamás que se parecen a mí? So comencé a relacionarme con, por ejemplo, eventos de mujeres, eventos de básicamente aprender sobre lo que es Empoderamiento de mujer. So empecé a poner eventos entre mis amistades. Así lo llamamos DIY. Hacíamos una casa, cada quien iba a su casa y hacíamos eventos de cómo hacer tu propia lip balm, cómo hacer tu propia crema. Y eran como 20 mujeres. Y traían a sus niños, traían a su abuela, traían a su mamá. Y bueno, pero esto se está dando. Bueno, la gente le está gustando. Comencé así. So después comencé a hacer eventos sobre, vamos a decir, mamá y yo. Ven, trae tu bebé y vamos a jugar. Porque no tenía amigas con niños también. Era algo que me di cuenta que mis amistades no tenían niños. Mis amistades estaban viajando. Mis amistades estaban en la universidad. Ya no sabía con quién encontrarme y crecer como persona. Porque ellos estaban en otro camino de su vida. Y de nada comencé a hacer A Nice Summer Day. Que fue un brand style y un social club, un club social. Lo cual yo organizo eventos para mujeres. Empoderamiento de mujeres, pero específicamente mamás jóvenes. Mamás que se ven como yo. Mamás que son de cualquier camino de su vida. Que están buscando una comunidad en la cual ellas pueden relacionarse con una a la otra. Pero también pueden ayudarse a crecer una a la otra. Y comenzó todo así. Fue como una pregunta. ¿Dónde están estos espacios? Tenemos nuestros dos eventos que son los más conocidos. Mommies and Mimosas. Mamás y Mimosas. Lo cual es un brunch. Un brunch que venimos a comer. Vemos un poquito. Escuchamos música. Tenemos conversaciones sobre lo que es ser mujer. Ser mamá. Como estaba hablando, los eventos ahora mismo que están pasando. Si es políticos, económicos. Si es sociales. Si son de raza o de etnicidad. Hablamos de todo lo que nos está pasando ahora mismo como persona y como mujer. Y el segundo fue un sunset picnic. Un picnic al atardecer. Lo cual este es todo abierto para las mujeres en general. El Mommies and Mimosas usualmente es dedicado para mamás y tías. Porque hay muchas tías por ahí que hacen que ayudan a la mamá mucho. Y ya es el sunset picnic y segundo. ¿Cómo piensas expandir este proyecto? Yo espero y con la gracia de Dios y con la gracia del apoyo de todo el mundo. Tomar este proyecto a nivel nacional. Tomar lo que se haga un Mommies and Mimosas en Nueva York. Hay un Mommies and Mimosas en Puerto Rico. Hay un Mommies and Mimosas hasta en la República Dominicana. Lo cual es a nivel global. Porque nosotros somos una estatística. Una estatística. Mujer soltera o mujer joven. Y latina o inmigrante. ¿Dónde están los grupos para nosotros? ¿Dónde está ese espacio? Lo cual nosotros somos celebrada por todo el trabajo que hacemos. Yo veo que esto puede tomar más que solamente aquí en Boston. Veo que puede tomar la nación entera. Y crear una comunidad a nivel de que las personas están en conexiones de otro lugar. Y pueden crecer más rápido. Y especialmente ahora. En medio de una pandemia. Lo cual lo virtual y la tecnología no ha llevado a conectarnos más de lo que nosotros pensábamos. Y así concluimos con la historia de Anais Ramos. Muchísimas gracias. Es una historia muy maravillosa. Y extremadamente inspiradora. Así que si acaban de escuchar la historia de esta gran mujer. Les acabo de mencionar origen dominicano. Así que un orgullo también para nuestras raíces. También para nuestra gente. Nuestra comunidad. Y un mensaje de que sí se puede. Sí se puede salir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. 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 ¡Gracias!